Bueno, 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 bueno Oye Mario Sanmiti Yo te saludo Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Y eso va para toda la cosa veracruzana Es Benji Álvarez El rey de la corría Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Bueno, 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 bueno Y eso es para que la baile suavecito Con el rey de la cumbia Benji Álvarez Dale cachoto Sal y agua nuestro irilio se volvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Y con amor, pero puro amor Sal y agua nuestro irilio se volvió ¡Bonita!